El candidato del Friar Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, recibió este domingo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral su constancia de mayoría de votos. El también abanderado del Bayer de Ecologista y Nueva Alianza obtuvo unos 428.056 votos tras computar el 100% de las casillas que se instalaron en los cinco distritos electorales federales. La diferencia fue de 45.002 votos sobre el Partido Acción Nacional, fórmula que encabezó Raúl Paz Alonso y de 122.492 sobre el Partido de Movimiento Regeneración Nacional, cuya fórmula encabezó Rogerio Castro Vázquez. En entrevista posterior, tras recibir su constancia, Ramírez Marín ofreció trabajar con entusiasmo y profesionalismo para todos. Estoy muy contento, muy agradecido por la confianza que mis paisanos han depositado en mí, muy comprometido con todos ellos a hacer un buen trabajo. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.